Ya compadre, hoy día vamos a jugar God Chaser One, un juego que podíamos jugar de 1 o 2 player En este caso vamos a jugar de 1 player, un jueguito que es de la empresa Fanda, cachai de esa empresa que era, la verdad no me acuerdo el nombre, algo de American Nickel no sé cuánto parece que salía al principio, a ver, ah, Artwork Software, pero se pareció, había una empresa que había creado otros juegos como Lollies Follies que era muy parecido a ésta, bueno no me equivoqué pues weón, entonces vamos a jugar un God Chaser de nuevo, no, no podemos partir tan weón, a ver cómo saltamos este, ahí, lo chistoso este video game que el compadre cuando saltaba hacía ese típico sonidito Era genial este game, compadre weón, oye yo sé que les debo un especial del F15 Strike Eagle pero primero que todo, bueno ya me lo jugué entero, lo terminé, saqué hasta un screenshot de pantalla de cuando lo terminé y lo que pasa al final, bueno el final del F15 no, ni un brillo, pero si la admisión es todo genial, cachai, me quedé con gusto a poco compadre, me quedé con gusto a poco, así que no sé, no puedo decir nada sobre ese juego, cachai, solo que me quedé con las ganas de ver alguna animación, o sea algo, y bueno partí aquí con God Chaser como para partir de octubre el mes del terror, aunque deberíamos estar jugando, no sé, cachai, deberíamos estar jugando al Domain of the Dead, cachai, también es un juego que está como en la lista de los juegos de terror me siento como capacitado para pasar este video game, creo ¿ tenemos que buscar la llave? no sé si era por acá si vamos bien o Tío, el tío lo hace a nivel de este juego A ver, para disparar Primero a buzz Primero disparo Claro, y después Ahí, perfecto Ya, esas pelotitas son las balas, ¿ya? Sí, ya, 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 ya El mes del terror, compadre Se supone que si yo estoy disparando No debería saltar ¿Cachai? Si yo estoy de pie Debería ir disparar, pero no saltar Me cago, cuan Oh, se salvó Vamos Ni siquiera sé si estoy transmitiendo Pero estoy practicando No sé No sé por qué tenía que ir Sé que tenía que ir abajo y no acá Bueno, ya la caí Mira cómo me mira el cuadro Vamos Ay, no El jabón Puta, de nuevo Para acá, eh Corre, 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 corre Pero cómo eso estafa Mira, por esa weá, compadre Y ahora, ah, vámosle Tenían los escenarios igual Me gustaban los... Yo creo que este es uno de los juegos con el Ollis Follis Que más me gustaban como de este estilo Que el Ollis Follis también era como la misma onda Puta, vas a morir, man Tink Estamos perdidos con una llave, hay que hacer la corta, eh Si estoy cagado, no estoy cagado, hay que hacer la corta, no No hay que pensarla mucho acá Volvimos a la weá acá Ahora debería ser pa' acá, ¿o no? ¿Para dónde es la weá entonces? No, para acá, eh What? Ah, ya sé pa' dónde Miren, el cuadro se movió, el cuadro se movió Acá La chimenea El fantasma del pantano El fantasma del pantano De los... De los... Grows, closer, no sé qué A ver, de Phantom Ghost El fantasma del pantano Crece... Grow es crecero, no? Grows crece cerrado Pero ahora en tu... Tú podrás partir desde esta pantalla Escribiendo estas palabras FANDA Perfecto Oye, se ve esta, weá, no? Yo no, yo no tengo idea, weá Perfecto Oye, se ve esta, weá No tengo idea Ah, parece que sí Ah, parece que sí Ah, parece que sí Ahí estamos, bien Ya, continuamos con el juego Acá hay una trampa, me acuerdo, a ver Chucha Ahí está la trampa, ahí está la trampa Ahí está la trampa Ahí está la trampa Aquí no hay que caer Si no, cagado Aquí no... No te puedes caer aquí Perfecto Ah, pero weón ¿Por qué salta? Take that Toma esto O take this Estamos mal, estamos mal con el inglés, compadre C Sypo No hay que Smith Tengo ruido Tu Broadway No Para lairable Cuidado Tengo ruido Tu dijeros No existe de nuevo no mas compadre, hasta que lo terminemos vamos y del principio nada de tricks and traps vamos vamos para el weon es como un speedrun de gotchas el compadre es como un speedrun de gotchas el compadre y 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 1984 compadre y y y ya vamos a ir por otro video game vamos a probar otro game acá en la lista de juegos de atari tengo que jugar al getaway que sería vendría siendo como el no este este me gusta el forbidden forest compadre en este juego aparecía un pájaro me acuerdo este juego es muy bueno este juego es muy bueno el bosque olvidado compadre en este tu sois como un arquero que tenis que pelear con un montón de bichos hueón araña hueón un montón de hueá a ver a ver devuelve de ahí está para allá de ahí está para acá pote son vio como se dispara hueón a ver puta como era que dispara en esta hueá a ver vamos a echar bien era era hueíao para moverse sucede ya ahí está teníamos como un delay puta si me acuerdo que había una defensa contra esos esos bicharracos hueón al principio parece haber creo que al principio solamente esquivar la araña a ver araña no esta niñao satánico cuando a ver no 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 Puta, como la pasada se me olvidó, compadre, vean No, era palanca para abajo, a ver, déjeme ver Ahora para arriba El anterior que me estáis preguntando, Kadrian Kahn, el God Chassel entretenido Fue un huevo a matar la araña, compadre ¡Me molen jolias! ¡Satanica la hue! Me revienta a lo oír esa super canción, compadre, weyón Lo peor de todo que hay que esperar, hay que esperar la canción La celebración del compadre en el bosque cuando pasa a nivel Lo bueno es que después se va poniendo mejor porque salen como unos pájaros Ahí vienen los pájaros Puta Me mataron, weyón Ya todo de nuevo Puta que soy, weyón Había una técnica para matar al rey Ahí Puta La raja Pero como, weyón, si yo llegaba como super lejos en este juego, weyón A ver, ahí Mira, hay que quedarse quieto Como que de repente dispara rápido y de repente le da la wey A ver, ya me pongo ahí No Como tan malo, weyón ¿Qué me pasa, weyón? Se echó a perder más encima Así como que se malogró La ver Un, dos, tres Un, dos, tres No, ahí no Mira, la araña no quiere morirse Porque si yo avanzo, no dispara hacia delante Ahí Y para arriba no va Hay que arrancarse un rato la araña Ahí Un Ah, no, weyón Un 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 No se sabe jugar A ver Más encima se lo he hecho perder Van a ver No, no, ya, perdón Son 5 y es con las que partí Ya, ahí está A ver Tengo 49 flechas Ahí Ahí no tengo nada que hacer Cuando la araña viene por debajo Tengo que puta Puro arrancarnos Y acá la podría matar ahí Ahí Perfecto, ahí vamos cachando Vamos Vamos Va Vamos a pillar la araña Vamos a pillar la araña Oh Ya, pues hueón Dispara la flecha Que te demora ir más que la cresta Se demora que aletan disparar Ya, era ahí Ya, dispara Hueón, lento Es mono de mierda Hueón, lento Se me cargan los juegos donde el mono es lento Cachai, mire, estoy disparando Estoy disparando Estoy disparando De ahí Cachai, lo peor de todo Que si estoy apuntando para allá Ya Disparo, ya Y si disparo no Se dispara para arriba El hueá ¿Por qué cambió de dirección? Hay que buscar una Ah, ya ahí está No El que siempre jugaba cuando era bendejo Era el Valve Blazer No recuerdo si era en cartucho O cassette Qué nostalgia El Valve Blazer Que, a ver ¿Cuál era el Valve Blazer? Que era como Eran dos naves espaciales Que tenían que pelear Y tenían que meterse goles ¿Puede ser ese? Si es que no estoy equivocado Puta, el arquero Pa' weón Cachai Estos juegos dan rabia Dan rabia cuando no sabí jugarlos Cachai Pero yo no sabía jugar Pues si, weón Yo llegaba más lejos que la creta Eso es lo más extraño A ver ¿Y si voy detrás de la araña? Puta, yo era bueno pa' este ¿Cómo es posible que al principio He llegado al pájaro Y ahora no? A ver, ahí está Perfecto Cargamos Ya, ahí está Cargada la flecha Y ahora el toque Ya Cargamos la flecha La ballesta Y ahora tengo disparo al toque A ver, a ver Ya, esa araña A ver qué recarga Ya, listo Ya caché Es cargarle el arma Y disparar Cargar el arma Y disparar Puta, ahí la vuelta Ya, en este caso Cagué, po', weón Cagué Cargamos Ya, disparar Cargamos el arma Está cargada Disparar Cagué, disparar Cargamos el arma Disparar Cargamos el arma Ahora Ahora esa guaya de araña Me va a perseguir Todo este rato Era como una especie De fútbol del futuro Claro, era como De dos naves espaciales Como que Una azul y una roja Eran como Unas pirámides Como que está ahí Dentro de una Pelotita O sea, de una Juguémoslo después Pues pa' cachar Que onda Balblazer Ya, puta Porque aquí Parece que Estamos cagados Ahí viene la araña El arma está cargada Muere Cargamos el arma Arrancamos de la araña Ahí viene de nuevo Muere Cargamos el arma Se me acabó Cargamos el arma Ahora Cargamos el arma Muere Ah, perfecto Ahora somos secos Había que cargarla O sea, sacar ahí Y tenerla ahí nomás Bueno, el bailecito Es otra cosa Cargamos el arma Y calculamos Cargamos el arma Calculamos Calculamos Hasta que le llegue Se me acerca Cargamos el arma Ahora Póngselo Buena compadre Ahora viene el pajarraco Que tira huevos Chocha El tetue compadre El tetue Vamos Carguemos el arma Cargamos el arma Cargamos el arma Por Bidinforest Vamo 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 Ahí El tetue compadre, el tetue Ahora Tenemos que pararle de frente ¿Por qué no muere? Está armado aquí y algo Tal vez tenemos que avanzar un poco más ¿Por qué no muere este pájaro? Cachai, a mi yo cago Como que me quemo Ya, pero ya estamos secos para este gamen Si puedes jugar al pollo, es el entretenido Ah, el de la chanchita Ya, pero cachemos bien este juego Porque este jueguito lo quiero entender bien Lo tenía en el abandono Ademas que este juego es genial compadre ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Tal vez hay que dispararle a...? ¡Ahhh! ¿Ahh! A su huevo, tampoco hay a su huevo O creo que hay que dispararle varias veces a él Cargamos Ahí No es ahí Ahí era, en el corazón Había que darle en el corazón al pájaro Qué buen juego Eso es lo entretenido Estos jueguitos que tenías que buscar Cacha compadre Hay que matar a la muerte también Arranca el esqueleto Vamos Ahí viene Vamos a dispararle a la muerte ahí arriba Muere Oh weón ¿Por qué se demora tanto en cargar? La muerte, la muerte, la muerte, la muerte Baile, baile Se está desintegrando compadre Es como Morty De Rick and Morty Me imagino que es Morty No, ahí queda más todavía Es muy bueno este juego Vamos Cargamos Vamos ¿Por qué se demora tanto en cargar? No 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 Ahí está Tenemos que darle arriba Ahí cargamos Oh Tenemos que tener cueva para darle ¡Ahí ahora! Oh Ahora Uh Uh Buena Qué buen disparo compadre Qué buen disparo Qué buen disparo Qué buen disparo Forbidden Forest Si pues si sacaban las flechas cago Hay que hacerla corta Lo dimos vuelta Matamos al demonio Nos convertimos en el mejor ¡No! Bueno el tema de las cargas de flechas es un show Ahí Listo Flecha cargada Nos detenemos Y vamos por esta araña Y se lo ponemos en el poto ahí ¡Oh! Ahí viene otra ¡Muere! Ya hay que arrancar Bueno ya el juego lo dimos vuelta Vámonos a otro jueguito Igual Este es Este game es muy bueno Es muy muy bueno Los colores son geniales weón Son totalmente Atari weón Vamos weón Forbidden Forest Para que no se le olvide Es que lo que pasa Si te cagaste las flechas Ah bueno Es que lo que pasa es que igual quería como jugar juegos de terror Bueno ya Bueno ya vámonos para otro juego más Ya vimos este El Forbidden Forest Estamos Aquí el estimado Kadrian Khan Quería probar un rato Poyan Pero Poyan no es como de terror Entonces estamos como viendo algunos juguetos de terror un rato Eh Que son los que yo quiero jugar esta noche vos compadre Si te sabía alguno de terror Sería ideal Este también es bueno el Phantom Era como un compadre caza fantasma y tenía buena música Ahí es Ahí es Ahí es Ahí es Ahí es Vamos un segundo Job System Job System Volvemos acá Ya Que estaba viendo Este juego es como de los caza fantasma y tenía buena música Tenía que buscar unas llaves, esquivar los fantasmas Tenía que hacer durar el arma anti fantasma también, este juego es bacán El reactor El reactor A ver, veamos A ver, veamos Vamos a dar jugo Nivel 1 Cachai que yo voy con un arma Entonces los fantasma Entonces los fantasma ahí Chucha Ahí Mientras más lejos le llegue el láser Va a volcar más rápido Tenemos la llave y nos podemos ir Arranca weón Chucha Va, 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 va Hay que tratar de gastar lo menos posible el reactor, pues me queda re poco Chucha Chucha Estaba pendiente el weón de abajo weón Vamos Y después tengo que pelear con una cabeza Corre weón Estoy bajo de hp, no sé de redactor weón Ahí está la weón Ahí hay baterías, tengo que ir a buscar baterías compadre, vamos Este es como el de Real Goat Buster No Chucha, no, puta Me dio un beso el fantasma Se acabó la batería weón, cagué Oh, cagué compadre weón Buena weón Arranca weón, arranca, 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 que se puede Chacó, vamos First to town Chacó, no, no Chacó, no Chacón, no Chacón Chacón Puta el wea La basa no Nivel 2 copado Voy a morir wea Este juego es genial weón Yo jugaba uno de Atari también Donde tenías que comprar el auto Lo empezabas a equipar También los cazafantasmas Bueno, en el canal de Youtube También tengo el de los cazafantasmas Donde lo termino Y al final entrego una clave Para partir con el auto Con más dinero Vamos Y al final Está bueno Para cargar el reactor Ok Estoy cagado acá, guampadre Puta, que mal Puta, esta cuestión es como lo yo cuando está ahí sin batería Está como con bien finita ¡Gracias! 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 Puta, que mal Bueno, ese es el juego Pero lo malo de este juego es que claro No sé por qué no me muero Y lo complicado era que tenía que cargar a cada rato las baterías Aquí en este caso estoy cagado Y no sé por qué no me morí Me debería haber muerto hace rato ¿Cachai? Ya veamos otro video aquí Vamos por otro, vamos por otro Hay uno que se llama Nick Mare Ah, podemos jugar al Nick Mare Y después al Nick Mare Manor La intro igual era acuática Porque el compadre se comía ahí una hada madrina A ver, calma, ok Ahí mira, mira Qué miedo, ¿eh? Nick Mare v. Duncan Stewart 1987 Duncan Stewart Pesadillas El escenario estaba lleno de balas De enemigos Y nosotros teníamos que matar a esos perros que estaban Que eran de dos patas, ¿cachai? Ahí abajo está score El high score nivel 1 Está en game over Y el Nick Mare v. Duncan Stewart Entonces Partimos Vamos Lo que tenemos que hacer es matar esto Lo que tenemos que hacer es matar esto Ahí Es re complicado este game, güey Muy bien Y complicadísimo Vamos 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 Podría estar harto rato así Que brige la hueva Encima esos perros son super duros compadre Ahí murió uno Vamos agarramos este mono Vamos agarramos este mono Vamos agarramos este mono Vamos agarramos este mono Me las comiro Estamos recién en el nivel 1 Hay que matar varias veces Bueno Aníbal ¿Cómo estáis? Cuatro probos Un saludo Me metí al final Hice caso Ya tenemos un power de 78 73 Y cuando me como No puta por la cresta 49 Hay que estar atento al power De ahí esos bichitos nos dan energía Vamos Vamos La bomba no se puede tirar a cada rato Ojo Vamos a ir a buscar energía compadre Estoy en 45 Estoy en 45 Vamos a ver Sale Sale Estoy en 13 Vamos Llegué al final del mapa Estoy en 6 compadre Cagué Cagué No voy a pasar ni el 2 No voy a pasar ni el 2 Vamos 2 He matado a 2 He matado a 2 Ya estoy en 50% Cuando vaya Ya hay que buscar la puertita 32 weon Muchito de energía, vamos ¿Por qué hacen un juego tan difícil? Por último el weon no hubiera colocado unas 5 o 6 mariposas Cachai que este es el primer nivel nomás 16 weon, cachai Te dan super poca energía esos pajaritos Versus weon, esos monstruos raros que están ahí abajo Te hacen pedazos, cachai Ya, sigamos Hasta por último pasar al nivel 2, vamos Voy a ser bueno en esta weon Voy a ser el mejor Vamos a matar esto Pajarete Robert Jagger está jugando en este momento Montezuma ¿Qué te parece? Grunts Ah, perfecto Allá abajo dice Grunt Tengo que matar 5 Grunts 4 Grunt 4 Grunt Vamos, 4 Grunt Ya, ahora estamos cachando Es más fácil Ahora que estamos viendo el hat que está abajo Sigamos buscando, sigamos buscando energía Porque Porque 3 Grunt Quedan 3 Grunt compadre, vamos Energía HP weon, HP Sale po, mariposa Mariposa azul Ahí están los dos últimos y la pasamos Compadre Los dos últimos y la pasamos Estamos en 36 de HP Nooo, 28 Vamos Quedan 2 no más weon Quedan 2 Muérete, muérete Estoy en 6 de energía Estoy en 6 de energía weon Chucha, me quedó Me faltó Me faltaron 2 no más Vamos Hay que ser agresivo Hay que ser agresivo Vamos Vamos 1, 1, 1 Vamos Chucha Puta, las mariposas Mira las mariposas Esas mariposas de mierda Oye, ni los Grunt weon Disparan Pero con fermito Cagó Vamos 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 Quiero saber Si disparo Todas las mariposas Se llegan a acabar Cachai Porque las mariposas Puta que weon De verdad Weon Mira Es difícil Es difícil Apuntarle a las mariposas Weon Además que son Medias duras Cachai Claro Claro Si me preocupo Las mariposas Weon Ya vamos Ya vamos De nuevo Hasta pasarla Hasta pasarla Hasta pasarla Hasta pasarla Vamos a avanzar un poco, para ir a buscar energía. En las patas, en las patas hay que darle ahí. Perfecto. Me quedan dos. Vamos a buscar energía, vamos a buscar energía. No, no puede ser, vamos bien. Puta, que mala cueva. Oye, ¿cómo no podemos pasarla? Vamos. Definitivamente las bombas parece son las que le hacen más daño a estas weas. Tiene que haber alguna técnica, ¿cachai? No puede no haber alguna técnica. 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 No, complicado. Termino con el dedo hecho pedazo, ¿eh? Mucho disparo, ¿cachai? El problema no son tantos estos monos, ¿cachai? No puede no haber alguna técnica. Mira ese pájaro de mierda. Por último, cachai, este juego debería tener autodisparador, este juego debería tener autodisparador, compadre, weón. No sé si se escucha el audio del juego, lo voy a subir un poco más, debe estar muy bajo. Dice ahí, cuervo paranoico, ¿y qué pasó con Mayer Bill? Puta, es que como estábamos jugando en Twitch, como puse a jugar Twitch, dije ya voy a jugar juegos de pesadilla, como para partir esto. Estaba probando el tema del chat, estaba probando el tema de la conexión, porque ahora los chats los voy a dejar ahí guardaditos, cachai. Entonces, bueno ahí, yo creo que el viernes, o mañana quizás, jugamos Mayer Bill ahí con F-15, Street Giggle, que me lo terminé completo. Me terminé entero ese juego. Y el final deja mucho que desierta, aquí andamos con cosas. Y por último, weón. Eso es lo que pasa, cachai, que parece el otro juego. Esos pájaros weónes, ese pájaro de mierda, po, mira. Ni siquiera hay algo que te informa cuántas veces le hay pegado al pájaro, po, bueno. Eso sería ideal. ¿Para saber cuánto le queda para que muera, po, bueno? No, no, para qué. Sería muy chanta por un auto-insparador. La otra sería a pura esquivar de esto y tirarle bomba a los hueones. Lo malo es que no los podéis tocar, ¿cachai? Los tocáis y cagáis. Se quitan demasiada energía. Si los pájaros no dejan de salir, esa es otra cosa. Ahí murió uno. La puerta se abre cuando la pasáis, ¿cachai? Bueno. Ah, puta, wea. Siempre llego a los dos nomás. Pero parece que con las bombas mueren más rápido, ¿cachai? Hay que pura obligar bomba, entonces. Ahí. 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 Estoy cachando la técnica. Ahí estoy cachando la técnica, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, bomba. Ahí. 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 1, 2, 3, 4, bomba. 1, 2, 3, 4, bomba. Ahí. 1, 2, 3, 4, bomba. Ahí. Ahí. Ahí la disparó antes. Necesito HP. Bomba, vamos. Me queda uno, compadre, me queda uno. 3, 4, bomba. ¿Por qué, weón? ¿Por qué aparece otro si queda uno? Bomba. ¿Por qué las mariposas están tan duras, weón? Necesito HP, weón. ¡AHP! Puta la cuestión, weón. Vamos a ponernos cerca de un HP, entonces. Y agachamos como es. Busquemos ya de acá. Ah, no es que las dispare para abajo así, es que cada cierto tiempo las tira nomás. Venga. Ahora. Como que se carga. Ahora. Ahora. Ahí, perfecto. Mierda Ahora Ahora Perfecto Vamos a buscar la puerta Y HP Perfecto, perfecto, vamos Eso, bien Ahora, ahora Vamos a buscar la puerta Energía compadre, energía Putas, salgan por bichos de mierda Vamos a buscar la puerta mira esas weas no mueren al tiro las moscas son más brígidas que las weas que están abajo no, encima no se pueden tarjetear bien por último nivel 2 digo yo, ¿o no? que complicadísimo el juego está muy brígido compadre mira esa moca y y las y y bien y a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, weón, no. Vamos. Ya, pues, weón. ¿Y la puerta? No, injusticia, weón. Los mate a todos, pues, weón. ¿Qué onda? No, si ya los mate a todos. Ya debería haberse abierto la puerta. Ah, weón. Nivel 2, pues, weón. Que hay una llave ahora, weón. Mate a todos los Grund. Y sigan saliendo Grund, compadre. Ya. Acá, está lleno de mono. Están mis habilidades, weón. Mis habilidades de... de Rick Hunter, weón. Vamos. Lo que no entiendo es por qué la puerta no está abierta, weón. Si ya debería haberse abierto, weón. Salgan polillas. Una vida, por último, no sé, weón. Esto es como una estafa, weón. ¿Cachai que el mono dispara para atrás de la pantalla? ¿Será ese el último? No, weón, es que... Pero si lo terminé, pues, maté todos los Grund. Parece que te falta comer los que dan la... Ah, claro. Lo más probable es que tenga que comerme todas las estatuas. A ver. No, pero cómo, o sea, comerse todas las estatuas, matar... Pero ¿por qué siguen saliendo Grund? Eso es lo que no entiendo. Vamos. Ya. Eso no me va a dar más de 99%, así que... Vamos a tener que guardarlo. Y ahí viene el primer Grund. ¿Cachai? Por último, el juego que partiera con un mono. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a buscar otro. Parece que en la pantalla no hay que avanzarla. No hay que avanzarla cuando aparece el Logroon. Ah, no. Salen los balas, weón. Vamos, vamos, vamos. Sale, vos pájaro de mierda, weón. Si ya te llegaron balas, ¿por qué no te morís, weón? Ahí hay ese pájaro de mierda. Cacha, 19%, weón. Cacha, 19%, weón. Vamos. Chacha, weón. Chacha, weón. Chacha, weón. Puta, tírate otra bala para poder esquivarla, weón. Tremendo pique, weón. Estoy como en el forest del otro weón del arco. Tengo tantas bolillas. Abajo, a la izquierda, está el contador de estatuas. A ver. Buen dato, buen dato. A ver, tenemos los Groonks. Ah, verdad, po. Faireys. Groon, 5. Y Arflits. ¿Serán los Arflits? ¿A eso te referís? Los Arflits. A ver, cachemos. No. Ah, Faireys, 4. Tenís toda la razón. Pues ya no son 5. O sea, me faltan 4 Faireys. Ah, entonces lo más probable es que en vez de... De los Groonks tenga que... Ya, eh. O sea, tengo que matar Groonks. Y más encima tengo que matar... Salvar las Faireys. Ya. Vamos, Faire. Buena, buena, buena. Buen dato, buen dato. Vamos, vamos, vamos. Arranquemos de los Groonks. Nos vamos, vamos. Vamos a puro dedicar a salvar Faireys. Uy. Ahora, Faireys, Faireys, Faireys. Ups. Es tan guay que saber jugarla, ¿no? Dos Faireys. Oye, las mariposas, weón, no mueven. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Una Faireys. Vamos, vamos, vamos. Faireys. Última Faireys, vamos. A ver, devolvámonos a la wea. A la puerta, a la puerta. Vamos, a la puerta. Es muy chato. Es muy chato ocuparse a la Steir, así que no vamos a ocupar eso. Ya lo he hecho antes y... Muy, muy, muy penca. Ya, me queda un Grunt. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no O sea, tenemos que matar 50 Arflits, tenemos que... 47... Ah, o sea, tenemos que limpiar la zona, weón. Pero, ¿por qué siguen saliendo más Grun después de que mate a todos? O sea, es como una misión, una quest. A ver, matemos las moscas para que se dejen de weón. No es bueno que el juego tenía musiquita. ¿Cuántas 43? Buena. Claro, el otro weón dispara pa'l otro lado y las balas aparecen de atrás, ¿cachai? Como la técnica del Soccer 2. Puta, pero no mueren estos bicharracos, juguero. Están súper duros. ¿Cuántos nos quedan? ¿Cuántos nos quedan? 30, 29, vamos. Oh, me las comí esas balas, weón. No, 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 no. No, 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 no Si concentro mi atención en las moscas y no en los grunts, mueren solo los grunts, miren esa hueá dura. Seis. Cinco. Cinco. Ya, boba. Ahí no hay cinco. Dos. Cero. Listo. Cero de esas hueá. Sería genial que no me hagan daños, por último, si las mate a las hueá. No, 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 po hueá puta. No, no puede ser, compadre. Chucha, chucha. No, 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 hueón. No. No, hueón. No, 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 no. Ah, hueón, sé que... Trampa. Nos falta una pura fight nomás compadre, vamos Vamos, vamos weón Vamos weón, me queda una Se ha acabado el mapa Uh, vamos, me queda una No, filo Me queda una fight No, 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 no Puta la weá Mientras matan las moscas con las bombas mueren los monos de abajo, sí Puta, pero es que está re complicado, ya último Última trampa No, es que las moscas de mierda weón cagan toda la onda compadre Ya, legal, juguemos legal, vamos Todo a game, todo a game, vamos Cada vez nos vamos poniendo mejores Si de eso trata No, 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 no No, no, no el problema está en que las moscas no mueren nunca hay que pegarle como 10.000 veces a la hueva mira, se te cruzan, son random para allí y para acá vamos a ver si encontramos más fighters por acá adelante para que me den hp por último se ha acabado el mapa, todo el pique para atrás, vamos vamos mariposín vamos soy un juego del recuerdo mariposón en todo caso igual el mono es como una mariposa es como una madrina con metralleta lo peor de todo es que va a tener que ir a buscar la la hueva puta el ratón tiene que haber como ratón me falta un firey un firey, vamos por el último firey son un cacho menso pique me fui a dar el pique al otro lado del mapa de la hueva como dos más todavía pensé que se habían acabado nooo y power 7, cacha que me comienza de firey y no me dio ni nada de energía más encima por último que te den 10 de hp no sé cuánto te dan y ahí está la mierda vamos queda una y después de la puerta y ahí está la otra vamos no vayamos a tocar esta hueva de monos mira las cagas chaaaaa puta si no es uno el otro huevon cierto que juego huevon que juego huevon a ver que está pasando acá como ha funcionado esto del twitch huevon a ver creo que tengo más audiencia en youtube que en este twitch pero si se ve como divertido esto ahora no sé quiénes estarán acá gente que bueno está 4 pro parece no se ve la gente online ya sigamos dándole no más quiero pasarla bueno no 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 el creador del juego debería haber dejado de que aparezcan monos cuando ya lograste el objetivo no es la idea que sigan apareciendo monos cuando te cagan todo el progreso no o sea buscarla la 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 bala, pues, de ellos. ¿Cachai? Trampa o no. Mira esa huella. ¡Mira la mierda! ¡Te pica! Me dejo en 36. Pum, lo abejorro eso. Te dejan estar sin cagar. Por último le hubiera puesto un radar, ¿cachai? Para ver dónde están estas cagas de monos. Jota, mira, porque en una pura tirada de disparo los hueones me quitaron más de lo que me dio una de esas fire, hueón. Ya, pero no era poco. Igual no hubiera sido. Ya, pero no era poco. Igual no hubiera sido. No hubiera sido. Sale, bicho de mierda. He salido de weas quebres que... La Power 6, hueón. ¿Cómo es posible, hueón? Falta que me aparezca una abeja nomás. Encima y cagué. Sale, bicho de mierda. Sale, bicho de mierda. Sale, bicho de mierda. Sale, bicho de mierda. La pase, compadre. La pase. Lo logre, hueón. Level 2. Lo logre, hueón. Lo logre. Ya, esto está bueno. Esto se puso bueno, compadre. Difícilísimo el juego. Ahora, las madrinas esas que están arriba, hueón, son más briques, hueón. Bueno, es más de lo mismo, pero... Los monos pareciera que son más... Más difíciles, parece, no sé. No se muere nunca ese. ...puedes戻á... ¡Tengo de llegar! ¡Y a delante! ¡Tengo de llegar! ¡Wait! ¡Que quede que perez últimamente! Veleis con esos dragones, hueón el abajo... Me gusta en este origen... Me gusta el jueguito, igual esta bien. Pero, ¿cachai? y se cayeron en esos detalles, si le hubiera quedado algo más de esfuerzo al juego, que no aparezcan todos los monos, que no sigan apareciendo monos después de lo que te están pidiendo, porque está muy difícil, por último que eso sea en colocarlo en hard, lo ponemos en hard y ya, ahí los monos no dejan de aparecer, pero ya el juego, mira, estoy tratando de matar a ese mono que alete rato y no muere, ese pajarete, parece que quedan de frente en la cara, no, 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 la verdad es que tienen como una cierta HP, cachai, cachai, les disparo y no mueren, entonces deben tener como un HP, no una wea así, cagué, bueno, tenemos la oportunidad de un continue, o de elegir level 2, 1, 2, 3, ah, son 3 niveles, mira, podemos elegir los niveles, conozcamos el nivel 3, pongo, mira, son 3 niveles nomás, bueno, tal vez hay más, unos ocultos quizás, ah, y aquí la guayasca satánico, peleamos con, con nubes, estos palacitos son de adorno, lo más brígido son las nubes, compadre, entonces, claro, como que te enseñan a, a tener más cuidado con los, con los bichos aéreos que con los del suelo, cachai, recién murió, murió uno, entonces, hay que entender de que los enemigos que vuelan, tienen su, su cierta cantidad de HP, oh, que buena como murió abajo, le llegó como, como que se le reventó la cabeza el mono, no sé si habrá un remake de este game, sería bueno buscarlo, está, está bastante entre ellos, después de que lo, después de que le sabéis como, como jugarlo, porque, me pasa en todos los juegos que a veces se olvida, que te dais cuenta que es muy difícil, puta, pero después ya cuando le agarráis la mano, como que ya, digo ya, sí, sí, está bien, sí, bueno, este, este es el nivel 3 en realidad, y se ve como, uy, se ve fácil, iba a decir el polluelo, se me imagina el juego Jard's Revenge, en el Jard's Revenge, es donde manejáis a la, a la mosquita, el juego Atari, el Jard's Revenge, escucha, me hizo cagar esa nube, la nube voladora, gacha como explotó el mono abajo, bueno, me aparenté la cabeza, otro más, acá te están pidiendo 7, y, y un montón de nubes, porque tenéis que matar, ¿cuántas? 18, me faltan 4 Fireyes, vamos a ir a buscar unas Fireyes, lo arriesgado de ir a buscar las Fireyes es que, esas nubes, weón, tienen mucho HP, weón, mira, se han mamado 2 láser, 3 láser, 4, mira, todavía no muere, ahora, uh, no, no, ahí murió recién, weón, son súper duras, vamos, vamos, que se puede compadre, cuank, ya, dice, M. Vorkheff, la música de este juego, bastante terrorífica, bueno, estamos, esta noche en realidad, de Atari Nightwine, pero Atari Nightwine, eeeh, Halloween, Halloween, se escribe con 2 l, o no, no me acuerdo, a ver, con 2 l, exactamente, entonces, Atari Nightwine 1, ¿cachai? de eso trata esta noche, estamos como probando juegos de Atari, pero juegos de Atari de terror, hemos jugado hasta el momento, eeeh, Ghost Chaser, eeeh, Forrest, el, el, este, eh, ¿cómo se llamaba el del bosque? se me olvidó, bueno, el Nickmare, que es este, eeeh, ah, se me olvidó el del nombre del bosque, del, del Forrest, no sé cuantito, Forrest Gump, pero está, lo pueden ver más atrás, como vean, eeeh, otro de terror, que es el, es el, el Nightmare Manor, no sé si lo, si lo, cachan, Buena Cristobal, Julián, un saludo, mis padres, Donald Table, a ver, Cuervo Paranoico, me pregunto, en qué estaban pensando los programadores, 4 Pro, de poco, avísale al turmiense de YouTube, si, mientras matan las moscas, las bombas mueren, ah, lo que estábamos matando delante, eeeh, la música de este juego, es bastante terrorífica, si, Buena Maestro, Buena Torotepo, Torotepo, Cristobal Julián, siguiéndote, un gran saludo Cristobal, Cuervo Paranoico, podría dedicar un día, a, al infame juego, E.T., podríamos jugarlo, podríamos hacer un especial de juegos de extraterrestre, ahora estamos revisando algunos juegos de terror, igual quiero jugar algunos juegos de terror de NES, cachai, porque, hay unos jueguitos como el, 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 el Ghost, el Gold School, que también me gustaba mucho, que nunca lo pude terminar, encontraba muy difícil, hay un montón de juegos de terror, este Nickmade Manor, es súper fácil, cachai, pero, o sea, en el sentido gráfico, pero tampoco lo he terminado, son de esos juegos que los jugáis, ah, no quiero más este, Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce Lee, cachai, pero vamos a darle ahora un ratito, dificultad, ya, apoyo, espérate, y ahí está, y ahí yo soy ese, cachai, va a mostrar al Manor, eh, vamos a poner los audífonos del terror, acá voy a llegar acá, a la puerta principal de la Manor, Manor es en inglés, casa, algo así, la puerta no tenía no tenía llave estaba abierta pero se cierra cachai se cerró la puerta entonces no podemos volver atrás y cuando entro me encuentro con esta situación compadre dónde estoy es un cuarto cerrado me encuentro con una una puerta sangrienta una puerta llena de sangre cachai y no es sangre normal está lleno de sangre coagulada porque la hueá está llegando a estar morado ya con la entrada con las calaveras me da miedo esos palafitos entremos vamos a ver qué pasa porque no nos podemos devolver ya entraste cagaste vamos nos encontramos con una chimenea que tiene arriba un candelabro una escalera que nos lleva a un segundo piso está también un como se llama un living que al parecer tiene una tostadora y hay una puerta hacia arriba yo me puedo volver acá ya la puerta roja o miren miren lo que pasó ya debí haber sido como una huella mortal kombat como una suerte de ya desapareció estamos claro que las puertas rojas si nos dejan entrar un candelabro tomémoslo no me deja tocarlo ese debe ser mi poder ya a ver vamos al patio no me deja ir el patio esta pared verde tampoco sigamos explorando entonces el el primer piso para qué vamos a subir vamos dice ahí m vorkes el blinky scary school igual es medio fantasmal sí sí podríamos jugarlo blinky scary school blinky scary school blinky scary school cae en la pieza una silla una cama otro juego de la suerte vamos poder de mario bros 2 vamos poder de mario bros 2 vamos poder de mario bros 2 abrí la puerta esto que me estoy comiendo es el hp ya esa web me va a atacar cagamos dificultad dificultad 2 cuando yo aprieto el botón de disparo como que queda la cagada como que suena eso ya sabemos que para acá es para acá esto se come mirá encontramos una llave caché que lo bueno del juego que tiene que es como random ya tenemos una llave abajo nos marca llave ya sabemos que para acá no hay nada tenemos una llave verde esto no se come a pesar de que es como candelabro y abajo me dice candelabro 0 y acá se podría comer pero parece que no sigamos avanzando ya mucho de esto que me da como energía o puntaje debe ser como plata acá también puedo mostrar tal vez el hueón es un ladrón al fin y el cabo y no es nada o sea quien se metería en una casa sola vamos a llegar acá de nuevo ahora no tenemos enemigos vamos a abrir la puerta esta no pasa nada seguimos nuestra aventura esto es como un comedor cachai como un gran salón como el patio en realidad vamos a echar que hay acá a ver calmado ah ya es como una escalera pero para acá para arriba nada entonces es una escalerita que está acá esta no sé por qué me disque que acá está oscuro y tiene que haber alguna salida que la voy a poder ver con algún candelabro bueno sigamos explorando vamos devolvámonos para acá mira otra llave ya tenemos dos llaves ya esto es nuevo más comida o más dinero ya esto es una puerta verde se me va a quitar perder una llave verde perfecto y tenemos una llave amarilla que pasa si toco estas cabezas nada 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 por acá ya esa puerta la abrimos con la llave amarilla el cementerio el Grave Yard podemos ir hacia la derecha si el Grave Yard esos pajaritos pareciera que no son tan difíciles mira encontramos otra llave fui y me devolví y apareció ahí ya salgamos del Grave Yard es bastante grande el Grave Yard el cementerio y este pareciera ser el premio gordo no? ya tenemos el premio gordo ya tenemos el premio gordo que nos dio harto puntaje acá en el cementerio estaba bordado la casa tiene un cementerio afuera de buscachai más puntaje y un candelabro tenemos un candelabro que nos podría servir para bajar mira otra llave verde y otra más ups ya vamos a bajar mira una llave amarilla están botadas las llaves por todas partes eh mira mira más candelabro otro candelabro más bueno si cachai? mira un random de estos de la suerte mira otro candelabro alguien había jugado a este juego antes? alguien que esté en el chat mirando lo conocía? mira otra llave entonces cada vez que tal vez yo necesite llaves me puedo venir al cementerio darme un paseo y encontrar llaves botadas y cosas así mira por lo que estoy cachando mira si ya tengo 6 7 llaves parece que las amarillas son las más complicadas chucha chucha ya vamos ahí hay otra llave amarilla la amarilla parece que mira otro candelabro ya al parecer estamos ok logramos revisar el cementerio tratamos de sacarle lo que más pudimos y por lo que veo no aparecieron más llaves ni nada ahí hay otra llave verde me la voy a llevar mejor que sobre que falte ya vámonos ya aquí ya habíamos revisado aquí no sé por qué está esto abierto acá porque acá no hay nada eh no se puede salir del patio acá tampoco tal vez si voy al sótano que habíamos revisado acá acá porque me tinca que es un sótano eso cuál es la idea de este nivel no lo entiendo no hay nada supongo que como ya tengo la estrella que me robé porque me imagino que entró a robar o no sé entró a buscar una entró a buscar una tal vez un cazador de fortuna quién sabe ah segundo piso vamos a cachar el segundo piso a ver ahí ahí ya llave amarilla dos abrimos acá tenemos otra y no sé si será bueno que abra la puerta de acá porque perdería otra llave amarilla y pareciera que esa pared verde que esta ya no está cerrada así que vamos a seguir avanzando las puertas moradas de sangre se abren solas bien puerta verde se abren con la llave amarilla o sea con la llave verde que soy payaso eh aquí no se abren tres y tres tres y tres y acá nada tendríamos que seguir avanzando para qué vamos a abrir esa puerta ¿no? ya para qué vamos a abrir esta puerta y esta otra también sería absurdo vamos a ver qué hay acá arriba vamos a abrir acá voy a revisar esto antes de subir perfecto a ver esto verde no me deja pasar son paredes cerradas vamos a abrir acá vamos a ir avanzando y aquí estamos cagados mira acá como que descubrí algo un bicho otro tesoro ya entonces descubrí como un escarabajo como un solcito tengo 232 de hp voy a disparar cuando esté al lado del burciélago noventa y uno noventa y uno y ese es mi score tal vez no debiera ir para allá weón ya una más de Manor Manor de este game vamos a probar primero la parte de abajo vamos a probar primero la parte de abajo puta ahora salió un fantasma weón la pregunta es la pregunta es como yo evito esos fantasmas o como puedo matar los murciélagos porque cuando yo aprieto el disparo como que mira tengo 210 de hp y me baja a 215 es como que me suicido y si los toco 23 ah entonces en vez de suicidarse es mejor tocarlos claro sale más a cuenta tocar a los monos que que estarse matando no tenemos llave ahora en el cementerio no fuimos a buscar llave no tengo la llave no tengo la llave ahora no tengo llave llave amarilla como me habían dado en antes ya una más ya una más ya una más tengo un parto con 300 de hp que entretenido que salgan monos random weón hay una llave que queda 212 166 los murciélagos quitan caleta la llave amarilla ya no es mejor no es mejor pues que está escandalido y es que no lo que está enfocando Adelante venimos para acá Nada, compadre Oye, iba súper avanzado Adelante, bueno Había agarrado un escarabajo Y aquí había agarrado, bueno, en el cementerio había agarrado como la estrella de oro A ver, para acá también vino, ¿no? Chucha, esos son como monstruos, weón No, no está bueno acá No, bueno, están custodiando Ese juego de azar random Vámonos, vámonos Ya, aquí tenemos la llave verde Y tenemos el bichito Ya, eso me dio HP Eso estuvo bueno Aquí es donde morí delante, weón Lo que hay que hacer siempre es no apretar el botón Porque el botón te mata Entonces yo estoy cachando que ahora... Oh, oh No, weón Mira, llave Lo que hay que hacer es arrancar, weón Mira, candelabro Me quiero ir con una llave café Ah, mira Bueno, ¿esto qué será? Nada Un auto 282 de HP, a ver Ya me dieron cuatro llaves El candelabro todavía no sepa qué es, compadre Puta, los fantasmas Bueno 282 Dos llaves café Ya va Uh, tres llaves café Buenas Puta, el fantasma me va a cagar Me arriesgué, pues, vamos Vamos Estamos devolviendo al cementerio ¿Alguien conoce algún comando del juego este? ¿Ocupa comando? Yo la verdad no lo sé Perfecto Perfecto Abrimos acá en el cementerio Nos llenamos de HP, compadre Ay, corre Los golem, los golem A ver No hay premios Llave verde Ya tengo el solcito Tengo S como escarabajo O no sé qué será Uy No es como adelante Que estaba más fácil Bien Bien, llave verde Otra llave verde No están los pajaritos, ¿no? Ahora salen como golem Buenas Big prices Nada, nada Nada, nada Vámonos Yo creo que hay que irse ahora, ¿no? Tengo esas dos cosas Ups Puerta verde Bueno, de eso trata el juego Lo que tenemos que hacer es buscar dos Dos, ¿cómo se llama? Ese como bichito como escarabajo Y ese como sol Entonces, después de eso hay que salir Si ya hay algo más que buscar Genial Pero el juego es muy entretenido Ya, estimado Yo lo voy a dejar hasta acá por ahora Esto De haber probado El El Twitch acá Igual está como divertido Vamos a seguir aquí Con el mismo formato Vamos a poner el chat acá al lado Para la gente que quiera hablar y comunicarse Ahí Y vamos a seguir jugando juegos de video No conocía este juego Dice Morkef Mborkef 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 Pero estaba entretenido Si entretenido el juego Vamos a seguir con la onda De juegos de terror Porque está en un mes de terror Y es que como ponerle la onda ¿Cachai? Mborkef Como decía ahí ¿Cachai? Mborkef 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 Tal cual como coloque hoy día Que puedo ir Transmitiendo Colocando los horarios Y todo eso Voy a arreglar este chat también Claro, el Cazafantasmas también lo podemos jugar Feliz los juegos Es un poco largo, pero podríamos volver a jugarlo Desde la última vez que lo jugué en el juego del recuerdo Y lo terminé Porque resulta que cuando lo terminé en el juego del recuerdo Al final quedé con la plata Que partí de cero Y me entregó un código para partir con ese dinero después Entonces podríamos jugar al Ghostbusters Pero con ese dinero A ver cómo me va Tal vez me puedo comprar otro auto Y no jugar con la misma ambulancia de los Cazafantasmas Con este Con el Ecto 1 Me encanta este autito Quiero un póster de este auto Entonces podemos jugar ese juego Con el último código que dejé grabado hace tiempo Podemos jugar al Blinky Scary School Si tienen juego En la lista En la lista de Atari Que no hayamos jugado hoy día Vayan colocándolos también ahí en el Facebook Porque también dejé el Facebook acá Para que juguemos O sea, para que se comuniquen Y me dejen los juegos que quieren que revisemos juntos ¿Cachai? Pero al menos esta noche Igual revisamos Varios juegos divertidos ¿Cachai? Ya pues amigos Les dejo un gran abrazo Compartan para variar Buena onda Y nos estamos viendo En otro jueguito del recuerdo Gracias por estar aquí en el chat Super tela Voy a ir mejorándolo de a poco Así que nos estamos viendo Que estén bien Chau